Bien, parece que estamos transmitiendo Buenas noches a quienes están por aquí por el hemisferio sur Buenas tardes, buenos días, cuando sea que tengan acceso a este video Que como otras veces estoy transmitiendo en forma espontánea Con la necesidad de decir, bueno, enciendo la cámara Y me comunico con la gente que le interesan las mismas cosas que a mí ¿De qué querría hablar hoy? Luego de varios hechos sincrónicos que estuve observando en estos días Y considerando también algunos sueños que me han contado Sentí necesidad de contarles a quienes tengan interés Que hay distintas maneras de concebir qué es el inconsciente Y en lo personal, este año va a ser, en el 84 me gradué 35 años que trabajo como psicóloga Desde el principio indagué si en Oriente existía algo así como un inconsciente Al que se le pidiese ayuda, al que se le escucharan los sueños Y claro, fui encontrando, ese es mi perro Tao Que está buscando su lugar Y cuando se sacude hace algo así como un sismo Pero tiene 50 kilos y es un perro, no se preocupen La investigación acerca de cómo el inconsciente era visto en distintos pueblos y culturas Cómo eran vistos los sueños Fue para mí una revelación Que me fue llegando investigación tras investigación tras investigación Y cada vez más lejos del inconsciente Del que me habían hablado en la facultad de psicología Lo que procuré hacer fue encontrar fundamentos en esas líneas de investigación Para poder volver a las universidades A los colegios de psicólogos A quienes están en formación Y a la gente que tiene interés en sus propios sueños En su propio inconsciente Para decirles que también había otros puntos de vista Acerca de esa mente profunda que todos tenemos El concepto de inconsciente en general en psicología Nos lo enseñan a partir de Freud Y cuando hablo de inconsciente Sin embargo Pareciera ser que hay que reeducarnos Sobre todo los que tenemos conocimientos en psicología Porque a Freud tenemos que ponerlo alrededor de 1920 Más o menos para tener una idea Y para atrás se hablaba del inconsciente Y claro, si uno se pone a investigar Empieza a encontrar que hay un siglo Y otro siglo Y otro siglo Y otro siglo Y que sí Se prestaba atención a los sueños En distintos pueblos y culturas De un modo devoto Inclusive Y que sí se hablaba de inconsciente Y que si queremos encontrar raíces De investigación sobre el inconsciente El mejor lugar donde lo vamos a encontrar Es en Oriente Es decir, que pareciera ser que Occidente Hubiese estado durante mucho, mucho tiempo Dividido Como si los hemisferios cerebrales Tuvieran cortado El cuerpo calloso La zona que interconecta los dos hemisferios Entonces Occidente se dedicó a pensar Con el hemisferio izquierdo Sobre el inconsciente Y Oriente ya tenía todo Observado Intuido Escuchado El inconsciente de Oriente Hoy en día No soy nada original Al plantearlo Está siendo estudiado Y está siendo enseñado Enseñado ¿Dónde? En las universidades De distintos lugares del mundo Pero también En las escuelas Hoy en día Se está enseñando Prácticas de plena atención De meditación Desde el jardín Desde el kinder El jardín de los más pequeños Hasta toda la escuela De los menores Y la high school La escuela secundaria Tanto a maestros Como a padres Como a niños Y en Argentina Hoy 2019 Y el 30 de junio de 2019 Empieza a suceder Una revolución En la consideración De qué son las emociones Cuya raíz Está en el inconsciente Pero el inconsciente ¿Qué es? ¿Es esa caja de Pandora Donde están los complejos Los traumas Los conflictos Las contradicciones Y los bajos instintos? No No Eso es una capa Del inconsciente Occidente Miró y vio Y miró sobre todo A través del estudio De lo patológico O sea que Con todo el mérito Que le corresponde A Freud Y a todos los que Le siguieron Y le antecedieron En Occidente Lo que se estudió Fue el inconsciente De personas Que estaban Seriamente perturbadas Entonces A partir de la patología Se trajeron deducciones Para poder Comprender Cómo era Que fuese posible Un sueño Un síntoma Y todo aquello Que se manifestara De modo No racional Oriente Ya se había dedicado A eso Entre 2500 A 5000 años Antes de Freud Si miramos La historia De los sueños Por ejemplo Vamos a encontrar Desde lugares públicos Donde se soñaba En Grecia Para obtener No solo Intuiciones Y orientación Acerca de la propia vida Sino también Acerca de la propia salud Se entendía Que uno podía Ir Al templo De Esculapio Que eran varios En realidad En Grecia A dormir Al templo Sabiendo que Al despertar Podría haber Una orientación Sobre cambios En la dieta Una hierba Para tomar O algo Que dejar De ingerir O algo Que nos pudiese Traer salud E inclusive Había testimonios De personas Que a través De un sueño Se habían Curado De una enfermedad En Roma Por ejemplo No estoy contando Esto por erudición Sino como Si estuviéramos Tomando un tecito Si estuvieran Aquí en mi casa Tomando un tecito En Roma Había un lugar En donde uno Podía ir a Declarar Un sueño Que considerara De interés público O sea Que estaba El concepto De que Si yo Soñaba Podría tener Un sueño Que no fuera Solo para mí Es decir Que ya Ahí se estaba Perfilando La noción De que había Un inconsciente Colectivo Que podía Expresarse A través De lo que A un individuo Le pasaba Al soñar Y que si Eso se Registraba Y se Atendía Podía haber Un beneficio Para toda Para todo El colectivo Era absurdo No Para nada De hecho No solo Hoy en día Hay espacios En donde uno Pueda escribir Sus sueños Y los considerara Colectivos En internet Hace un par De años Nada más Una querida Abogada De Colombia Que trabaja A favor De los pueblos Originarios De su país Ganó Un litigio Y el litigio Se instauró De esta manera La etnia Para la que Ella trabaja Defendiendo Se rige Por los sueños De cierto grupo De mujeres Esas soñantes Sueñan Indicaciones Para su pueblo Si está Por nacer Un niño Qué características Hay que cultivar En ese niño Qué nombre Ponerle Dónde puede Haber más Alimento Dónde 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 Protegerse De una tormenta Y así A través De esas mujeres El inconsciente Del colectivo Expresaba Su voluntad En sueños Pero en sueños De esas personas En particular Sucede que El estado Hizo pasar Un ferrocarril Por la tierra sagrada De esta etnia Y lo que hizo Esta abogada Querida Fue defender Fue defender A esa etnia ¿Por qué? Porque las mujeres No podían dormir Por ende No podían soñar Por ende No podían orientar A su pueblo Y eso No es una cuestión De superstición Es algo Profundamente Funcional Es más Me pregunto Si los países En donde vivimos Muchos de nosotros Estuviesen Gobernados Por los que El inconsciente Profundo Dijera Si no funcionaríamos Mejor No digo como única voz Pero sino como una De las voces Porque el inconsciente En lo profundo Tiene una ética Colectiva Si la humanidad Va a poder progresar Va a ser también Porque cada uno De nosotros Escuche la voz De su conciencia Y la voz Curiosamente De nuestra conciencia En realidad Es la voz Del inconsciente Podríamos decir Que el inconsciente Es la conciencia Con mayúscula Es una conciencia Con mayúscula Que nos avalia Marca a todos Que nos recuerda Que todos Somos parte de lo mismo Por ende Los sueños Que tenemos Tienen una importancia Muy personal Y una importancia Colectiva Y bueno Veo que se van sumando Al fogoncito Que tenemos aquí Encendidos Si quieren Pueden ir contando Desde donde se están Comunicando Sea que lo hagan ahora O lo hagan después No puedo leer Las preguntas Y los comentarios Pero si luego Lo puedo hacer Inclusive el video Quedará subido Cuando empezamos A mirar hacia oriente Encontramos lo mismo Que decía El querido Carl Jung El viejo Jung El viejo Como uno en Argentina Puede decirle Mi viejo A su padre ¿No? El viejo Jung Sabía Que el centro Del inconsciente Es el sí mismo Es decir Nuestra verdadera naturaleza Aquello Que sabe Para lo que hemos nacido Aquello Aquello Que viene a vivir La experiencia humana Y que si estamos Dispuestos a ello Se nutre De cada cosa Que nos pasa Cultiva La sabiduría Sabe Que el que tiene Enfrente Es alguien Que nos vino A enseñar algo No solamente Los otros humanos Las circunstancias Los amigos animales Que vayamos Escogiendo O nos vayan Escogiendo En el camino El inconsciente Viviendo La experiencia humana Nos está hablando De una oportunidad De utilizar Algo Que tardó Siglos y siglos En fabricarse En diseñarse Y que por ahora No es totalmente Conocido Que es el cerebro humano El cerebro humano A través de pliegues Que todavía No son del todo Conocidos Para la ciencia Se hace oír A través De síntomas A través De sincronicidades Pero el camino Menos doloroso Son los sueños Aprender a escuchar Los propios sueños Tengo que terminar La historia anterior Se consiguió Que el tren Dejara de pasar Por allí Para que estas mujeres Pudieran seguir Orientando Al pueblo A través de los sueños Y Verdaderamente Me parece Un logro maravilloso Que corresponde A hace dos o tres años O sea No estoy hablando De un pasado remoto La posibilidad De escuchar A nuestro inconsciente Es tan importante Como De ejercer Ejercida Como Quien toma un GPS Para orientarse En tierras Que no conoce Y sin embargo Esta es más fiel Que un GPS Es más fiel Que un GPS El día viernes Tuve que hacer Un trámite En la gran Buenos Aires Millones Millones De personas Y yo teniendo Que cruzar En mi En mi automóvil Conduciendo A través de la ciudad El GPS Me tiraba Caminos Que no me convencían Conozco bien Buenos Aires Y tenía que Atravesar De punta a punta De norte A sur A firmar un contrato Que era muy importante Para mi trabajo Y en ese seguir El GPS De mi De mi estómago Me crucé Con alguien Que Ha cumplido Un rol muy importante En mi vida Pero que vive A unos 80 100 kilómetros De Buenos Aires Y que Me pareció Que era Imposible Que mi automóvil Se cruzase Con esa persona Que venía así Y el mío iba así Yo frené Pasó su automóvil Y dije Oh No puede ser Entonces tomé nota De la patente Porque dije Me estoy engañándome Es una proyección mía O A lo mejor Realmente es una sincronicidad Y hoy pasé por su casa Y Y saqué una foto A su patente Y sí Era esa persona En un lugar impensado En un día Que era importante Para mí Y que Y que por qué sucede eso No lo sabemos Pero sí Hay algo detrás De los velos Que nos parece Decir que estamos Entretejidos Lo que podemos decir Desde lo que se va Conociendo del cerebro Y por ende Del inconsciente profundo Es que El 95% De las decisiones Que tomamos No las toma La conciencia La conciencia Tiene una idea Limitada De por dónde ir Da explicaciones De por qué Hacemos lo que hacemos Pero la verdad La sabe el inconsciente Y al inconsciente Rara vez Se llega Pensando Por eso Hay otras Terapéuticas Que se utilizan Para poder Escuchar al inconsciente Una de las más sencillas Es aprender A entender Nuestros sueños Y aprender A recordarlos De hecho Yo fui terapeuta Durante 30 años Actualmente Escribo Hago comunicación Hago radio A veces TV Y doy clases online Pero durante 30 años Escuché Con los ojos cerrados El inconsciente De muchas personas Fueron más de La otra vez Saqué la cuenta Más de 56.000 horas De escuchar Personas Escuchar voces Escuchar Sueños Y yo supe Y sé Que El inconsciente Mío Y el inconsciente De un consultante O del consultante De un colega Lo que está Aprovechando Es A que ambos inconscientes De terapeuta Y de paciente Se comuniquen Entre sí Y hay veces En que El paciente Va en forma Consciente Voy a hablar De mi hermana Porque tal cosa Y tal otra Y tal otra Pero la noche Anterior a la sesión De terapia Hay un sueño Que viene a hablar De otra cosa De otra cosa Totalmente Entonces Uno entra a terapia Y dice Yo te iba a hablar De una cosa Pero anoche Tu sueño Me quiero olvidar De cotártelo Y de pronto El sueño Devela Con tanta claridad Lo que está pasando Mucho más atrás Mucho más al fondo Que lo que la conciencia Podría advertir El querido Carl Jung Lo que decía Es que El núcleo Del inconsciente Es el sí mismo Es decir Aquella porción Del todo Que viene a vivir La experiencia humana A través de Virginia Gawel A través de Susana De Carmen De Leticia De cada uno De quienes están aquí Marcela Y todos los que luego Se vayan sumando En verdad Entonces Ese sí mismo Procura hablarnos Pero tiene un son Muy delicado Gracias Aparecen por ahí Corazoncitos Y manitos Y comunicaciones Con los emoticones Que ustedes Aprietan Gracias Gracias Los recibo En verdad Entonces Lo que somos En esencia Está Tapizado De condicionamientos ¿Y cómo puede hacer Para hablarnos Y guiar Nuestra vida? Trata de hacerlo A través de Las maneras Que puede Hacerse entender Porque su idioma No es de orden Intelectual Puede provocar ideas Pero es a través De una vía intuitiva En segunda mano Digamos En segundo paso Y lo que acontece Es que aparecen Sueños Sincronicidades Y si nada De eso sucede Síntomas Inclusive Síntomas Conductuales Que nos vinculemos A determinadas personas Inclusive Personas Que después decimos ¿Por qué me relacioné Con esa persona? Porque había algo Que no podías ver Si no era a través De esa persona Inclusive Si esa persona Dejó huellas No gratas En nuestra vida Habida cuenta De que nosotros Aún Queriendo ser buena gente Sin querer Hemos dejado Huellas no gratas En las vidas De otros Todos Nos vamos enseñando Unos a otros Pero La vida es buena Enseñante Si uno es Buen aprendiente Si no Lo único Lo único que sucede Es la justificación ¿Cómo comprender Los sueños? En verdad Lo que Yo puedo decirles Es Si tienen un diccionario De sueños Dónenlo A alguna recicladora De papel Y lo digo en serio Porque papel Porque papel No se tira Y porque Los diccionarios De sueños No sirven Para nada ¿Por qué Soy tan Fundamentalista? Porque Porque hace Muchos años Que trabajo Con esto Y Lo que aprendí Fue Que la mejor Manera De comprender ¿Qué significa Un perro En el sueño De alguien Es Ser ese Alguien Y no Buscar en un Diccionario ¿Qué significa Soñar con un perro? El perro Del sueño De esa De ese Soñante No es El perro Que hay dentro De mí Suelo dar el ejemplo De que Muchos de ustedes Posiblemente Nunca han visto Un conejo De cerca Sobre todo Quienes viven En grandes ciudades Entonces Soñar con un conejo Significaría Determinada cosa Para esa persona Y su inconsciente De millones de cosas Que podría elegir Elige Un conejo Que me mira Se asusta Y se escapa Por ejemplo Y a lo mejor Eso es todo el sueño Y es un gran sueño Porque los sueños No son mejores Porque sean largos En absoluto Un sueño En flash Como yo le llamo Puede decirnos Muchísimas cosas De nosotros mismos Acerca de determinados Asuntos que nos preocupan Podría decirse Que es la opinión Que emite Nuestro inconsciente Acerca de cómo Vamos llevando Nuestra vida Y es una opinión Que hay que escuchar Porque El inconsciente Sabe todo No hay nada Que podamos esconderle Al inconsciente Él sabe todo Entonces Yo digo Bueno Mi abuelo Yo que me crié En una granja Criaba conejos La palabra conejo Esa es Dana Mi perra Estirándose Los conejos Para mí Significan Un montón De historias Familiares Gratas Gratas Y tristes Al menos Al 30 de junio Y claramente No es lo mismo Nada que diga Ninguna persona Que haya escrito Un diccionario De símbolos Hace muchos años Tuve la oportunidad De tomar un seminario Con Michael Harner Michael Harner Fue un antropólogo Transpersonal Muy valioso Muy reconocido Y él trabajaba Con ejercicios De imaginería Tomado de distintos Pueblos originarios Ahí está Dana No te ibas a perder De salir del video ¿Eh? Y lo que Michael Harner Decía Ahí está Ella es Dana Lo que Michael Harner Decía Es que Si aparece Alguien le preguntó Apareció un zorro En mi En mi historia imaginaria Como un ensueño ¿Qué significa? Y Michael Harner Miró a esta mujer Éramos muchos De distintos países Y le dijo Yo no lo sé Tienes que preguntárselo Al zorro Nunca Yo era muy joven Nunca me olvidé De esa pregunta Y de su respuesta El que sabe Es el inconsciente Por eso eligió Ese símbolo Por eso eligió Ese zorro Y el que sabe Es el zorro Es decir que Podemos Tener Tener una evocación Terapeuta Terapeuta y paciente Terapeuta y paciente Andos con los ojos cerrados Su sueños Pueden significar Y no solamente Partes de mí No es que si aparece Determinada mujer En el sueño Es mi sombra Es posible Sobre todo Las sombras Si quieren después Buscan en YouTube Hay una charla De dos horas y algo Sobre la sombra Que vi alguna vez Y que me han dicho Que es didáctica Así que bueno Es raro recomendarse A sí mismo Pero les invito Las sombras Que son aquellos Aspectos de uno mismo Que uno no se ha atrevido A vivir En verdad Aparece En los sueños Con mucha frecuencia Bajo la forma De animales Y De personajes Que tengan Sobre todo El mismo género Que el soñante Esa parte de sí Está hablando De una parte De mí Que yo no me animo Vivir en mí Pero vuelvo a decir No todos los personajes De un sueño Representan partes de mí Voy a dar un ejemplo Para que sea más gráfico Hace muchos años atrás De casi todo Hace muchos años atrás En esta ocasión Estoy hablando No sé Veinte años atrás Por lo menos Yo estaba viviendo Una situación Siempre con En aquel entonces Sobre todo Con una actitud Muy naif Muy de Heidi Muy inocente Muy de chica del campo Que vivía en la gran ciudad Y donde todo el mundo Era bueno Como me enseñaron En mi familia La escuela Les cuento que no No era así Había bueno Si había de los otros Y yo estaba En una situación De riesgo Pero no lo sabía Había una persona Que era una amenaza En mi vida Pero yo no lo sabía Y en mi sueño Y en mi sueño Se presenta Así de breve Una Yo estoy Saliendo De la calle Donde esa persona Vivía Y en la vereda De enfrente En la acera De enfrente Había una mujer Que era lo opuesto Físicamente De mí Yo soy muy alta A mí me dio 1 metro 74 Esta mujer Era baja Morena Con unos ojos negros Muy vivaces Y estaba vestida De policía Eso para mí Significa Algo que me protege O sea Yo sé que hay mucha gente Que tiene experiencias Desfastas Con la policía Mis circunstancias De haber tenido Que lamentablemente Contar muchas veces Con la policía Lo cual en un pueblo pequeño Como he vivido Y he vuelto a vivir Es muy importante La policía Cumple muchos roles Es algo que cuida Y en mi sueño La mujer Me estaba cuidando Y Yo tenía unos Anteojos oscuros Que me impedían Ver De aquí hacia abajo Pero Perdón De aquí hacia arriba Eran oscuros De aquí hacia arriba Entonces yo miraba Hacia abajo Y quería pretender Como que no la veía Y que no la conocía Y después sentí Tanta vergüenza En mi sueño Que Levanté La vista Y la miré Y cuando la miré Vi que esa mujer Tenía una Unas muletas Y que estando Malherida y todo Estaba cuidando de mí Y sentí Y sentí mucha Mucha gratitud Y la saludé Y me saludó Y me sonríe Y me sonrió Y le sonreí Y ese sueño Sí podría Representar una parte De mí La sombra Ahora que lo recuento Lo resueño Pienso Yo tuve Un accidente En un pie Que dejó Una discapacidad Allí Tengo Un pie Una parte del pie Huesos de metal En una compleja Prótesis interna Afortunadamente Porque tuve Cuatro operaciones Allí Muchas sillas de ruedas Muchas muletas Pero eso sucedió Muchos años después Y me pregunto Si aquel inconsciente Ya sabía Que si yo no me cuidaba En algún momento Esto iba a pasar Y bueno Aprendí a cuidarme mejor Pero ahora me cuido mejor Que como me cuidaba Los personajes De los sueños Volviendo a esa idea Sí pueden entonces Representar partes De nosotros Pero también pueden Representar Otros aspectos A veces Inclusive Diría Uno de las tantas cosas Pueden representar Yo digo A dobles de riesgo Vieron en las películas Cuando Se contrata A un doble de riesgo Para que el actor Principal No corra ningún riesgo James Bond Cambiando de babón En una pelea Arriba de un tren Bueno Hay veces en que Los sueños Tienen por representación Alguien Que En verdad Sería Otra persona En nuestra vida Vigil Supongamos que En el sueño Estamos Gritándole Y golpeando Y enojándonos Con una mujer Que se llama Ana Y que Tiene el cabello Rizado Y tiene Morocho Y un lunar Aquí Y a Ana Le grito Y le grito Y no sé quién es Exactamente Pero estoy muy enojada Muy enojada ¿Qué podría representar Esa Ana? No es nadie conocido Y después Uno empieza A inagar Y a observar Y a tratar De comprender Qué me quiere decir Mi inconsciente Y tirando Del hilo De Ariadna Uno encuentra Que esa Ana Del sueño Podría ser Una doble De riesgo De la hermana De la soñante O sea Que ¿Cómo es tu hermana? ¿Cómo se llama Tu hermana? Adriana ¿Y cómo es? ¿Y tiene el cabello Rizado? Etcétera Pero no era mi hermana En el sueño No, no Ya sé que no era Tu hermana En el sueño Ni se llamaba Como tu hermana Pero tu inconsciente Hizo una pócope Del nombre Hizo Ana En vez de Adriana Y te pone Alguien parecido Porque es tan doloroso El enojo Que tenés con tu hermana Que posiblemente Sea Eso lo que pasó Que Eligió A alguien Para reemplazarlo Porque te es insoportable Enojarte Con tu hermana De todas maneras Cuando trabajamos Con sueños Lo que hace falta Es Tener la modestia De estar seguro De que al soñante Eso le sirve ¿Resuena esto Con tu experiencia personal? Porque si es que no Es que no Pero en general Es que sí Y la respuesta Es orgánica Es Sí Esto me ha pasado Muchísimas veces Cada dos años Doy un curso De aprendizaje Sobre la comprensión De los sueños Online Y Allí Yo no veo A la persona No conozco A las personas Hay personas De 15 países Diferentes Y sin embargo Trabajando Con las preguntas Apropiadas Uno puede encontrar El significado Del sueño De una persona Y ayudar A todos Trabajando con el sueño De esa persona A que todos Vayan viendo Cómo aplicar Esos mismos Principios A sus propios sueños Para poder Comprender Qué es lo que El inconsciente Está queriendo decir Y es maravilloso Ver cómo A través De internet Siendo que No nos estamos viendo Estamos en el Campus virtual Yo sí estoy En vivo Hablando Estoy trabajando Con el sueño De Carmen Y previamente A eso Ya le he hecho Preguntas a Carmen Ya le he mandado A todos El sueño De Carmen Ya aviso Que voy a trabajar Con el sueño De Carmen Y lo que va sucediendo Es que Se van devanando Madejas Se van hilando Significados Pero lo que es importante Es preguntarle Al soñante ¿Te resuena Como algo propio? Porque sólo así Ese sueño Va a traer El aprendizaje Que tenía Para regalarle Al soñante Y en general Por mi propia experiencia El aprendizaje Que el soñante Tiene Lo tiene todo el grupo Que está participando Al respecto Porque empiezan A hacersele Insights Comprensiones Respecto de sus propios sueños Y porque el inconsciente Que es más inteligente Que nuestra conciencia Va a empezar A generar sueños Que van a permitirle A esa persona Comprender mucho mejor Su vida presente Su pasado Y los pasos que dar Hacia aquello Que le importa En su vida futura Si tenemos un destino Redondeando esta charla Si tenemos un destino En el sentido De que somos Como un tren Que parte en el parto Y que tenemos Una dirección Hacia donde ir Tenemos un Para qué Vivir nuestra vida Tenemos un Una tarea Pequeña o grande Para hacer Tal vez no haya Pequeñas tareas Porque la sumatoria De pequeñas tareas Hacen el gran cambio Que este mundo Necesita La piedra Roseta La clave De cuál es mi rol Esté sin duda En mi inconsciente Y no en la conciencia Contaminada Por todo lo que Ha puesto el sistema En ella No escuchar Al propio inconsciente Es como Largarse A manejar A conducir El propio automóvil En un lugar desconocido De noche Con lluvia Adentro está el GPS Adentro está Lo que nos guía No es trivial Para nada Aprender a escucharlo Es un oficio Pero lo que puedo decir Es que es un oficio Que todos podemos desarrollar Y me atrevería A decir que todos Debemos desarrollar Ignorar a nuestro Propio inconsciente A su sabiduría A su bondad A su capacidad De compasión A ese otro inconsciente Que en la psicología Del budismo Sen llamó Hishirio Inconsciente Cósmico Sagrado Y estoy hablando De psicología Y estoy hablando De más de dos mil años Hacia atrás Ese inconsciente Sagrado Que está tan lejos Del complejo De dipo Ese sabe Qué es lo que Tenemos que hacer Para qué hacerlo Y que nadie nació Para mirarse el ombligo Estamos en un tiempo En el que hace falta Que todos Autoescuchemos Y que todos Aprendamos A escuchar al otro Me llama la atención Como cuando alguien Aprende a escuchar Sus sueños Aprende a compartirlos En su familia Entre sus amigos Y aprende Colectivamente A tratar de Ver Qué puede significar Esto Entre todos Como esas Esos pueblos originarios Esas aldeas Esas tribus Que Se guardan Entre sí Un profundo respeto Porque en el mundo interno No hay grieta Porque en el mundo interno Todos sabemos Que todos vamos Hacia la misma dirección Y que si no Nos damos la mano La dirección es El abismo Es necesario Aprender a adentrarse En sí mismo A escucharse A saber que En ese interior Hay respuestas Y que en el interior Del otro También las hay Poder abrirnos Ante el otro Poder tomar La costumbre De contarnos Los sueños Entre amigos En la familia Pero tratar De Delicadamente Ingresar En el significado No ser sabion Dos que dicen Ah, eso significa Esto, lo otro Lo demás allá Entrar al sueño Del otro Es en puntas de pie Lo demás Es violencia Aunque estemos Tratando de ayudar A otra persona Y dentro De nosotros mismos También Con mucho respeto Tratar de Recordar Cada mañana El sueño Y Si tienen ganas Después van a encontrar En internet Pueden Googlear Inteligencia Onírica Es un blog Que escribí Durante un tiempo Está algo viejito Y no subí más material Pero el material Que allí hay Es material Que Que se suma Material que yo Seguí desarrollando Después Hay 23 tipos De sueños Hay Estrategias Para aprender A recordar Entrenarse Es entrenamiento Esto es cerebral También Uno se puede entrenar En recordar Sus sueños Y entrenar En comprenderlos A mí me pasa a veces Que Mientras voy soñando Otra parte de mí Está interpretando El sueño O sea que tengo Los dos sistemas El soñante Y el interpretativo Encendidos al mismo tiempo Porque bueno Ha sido mi trabajo Entre tantos otros Tratar de comprenderme Para poder tratar De comprender A los demás Y celebro Que haya una psicología Que entienda Que la espiritualidad Es parte De la psicología Que no tiene que ver Con superstición Ni con Con determinadas Creencias En particular Sino con un estilo De vida Ético No violento Para con el otro Y para consigo mismo Gracias por estar aquí Allí van a encontrar Alito más Sobre todos Estos temas Que hemos ido tratando Y serán bienvenidos A todo lo que Desde el centro Se vaya irradiando Aquí mismo En Facebook Van a encontrar Muchas Otras pequeñas Videoconferencias En YouTube Hay muchas También Las vamos subiendo Por ese lado Y en el sitio Y en el sitio Del centro Transpersonal De Buenos Aires Hay un rinconcito Que dice Material gratuito Allí hay textos Hay audios Hay un libro gratuito Hay muchos videos De modo que Todo lo que puedan Sacar provecho De que el centro Y radia Desde hace 25 años Está a disposición De todos ustedes Y para quienes Trabajen en universidades Yo suelo dar Videoconferencias Para universidades Si están No lejos Voy Son gratuitas Son con mucho gusto Para difundir De qué se trata Esta mirada Desde hace tantos años Tan amada por mí Y así seguiré Haciéndolo Mientras tenga fuerza Así que Cualquier cosa Me avisan Y allí estaré Lo mismo En los colegios De psicólogos Es necesario Enfocarse En otra mirada Del ser humano El ser humano Que busca terapia Ya está cansado De que le den Las mismas Informaciones Que verdaderamente Son poco eficaces Porque nos perdemos De vista A la persona A la persona Poder tener Un terapeuta Que sonríe Que se emociona Que nos abraza Que se alegra Porque nos ha ido bien Que nos acompaña En un duelo Que nos manda Un mensaje Que nos cuenta Cosas de sí Porque sabe Que van a ser buenas Para ese vínculo Terapéutico Es una bendición Así que bueno Les dejo Mi abrazo Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por todos Estos gestos De afecto Gracias a quienes Se sumen después Y quienes tengan Ganas Por favor Cuenten Desde dónde Lo han hecho Porque nos Porque nos da una idea Más feliz Más armoniosa Más amigable Con el medio ambiente Con el mundo entero Y con nuestros Desventajados Hermanos animales Y humanos Gracias Gracias Hasta la próxima